Nuestro compañero Julio Guevara conversó con familiares de víctimas de la mala manipulación de la pólvora, quienes esta Navidad tendrán poco o nada que celebrar, pues la vida les cambió en instantes. Sentí como que algo me arrancaron del pecho. Aún entre plegarias al Todopoderoso, nadie entiende el fallecimiento de Jefferson. El niño de ocho años que no disfrutará la Navidad porque la explosión de un volcancito le arrebató la vida. La muerte del menor aún tiene literalmente paralizados a los habitantes de El Carmen en Cuscatlán. Fue una muerte aterradora. Basta ver cómo quedó la camisa que el pequeño tenía puesta en ese momento para imaginarlo. Esto le había quedado pegado, esto. Esto lo tenía pegado. Y se lo jaqué, le dijeron, porque como de cendura le iba a arraspar. Todos trataron de salvarlo en su vivienda, justo donde ocurrió el accidente, dice su abuelo. Pero fue en vano. Jefferson a los días perdió la batalla. Murió en una sala de este hospital. Uno como padre tiene que estar pendiente de sus hijos, no darles dinero para que vayan a comprar la pólvora, porque esa es la que fue antes de la muerte. Historias que lamentablemente se repiten en el país año tras año, en muchas ocasiones porque niños o jóvenes buscan entretenerse con pólvora sin la supervisión de un adulto. Pensé que no iba a quedar sin burlado. En mexicanos encontramos a Ana Marroquín. Relata que tiempo atrás su hijo estuvo a punto de morir. Varias fotografías la hacen revivir aquellos amargos momentos cuando el cuerpo de Kevin quedó marcado porque jugó irresponsablemente con productos pirotécnicos. Fue bien duro porque todo bien. Por eso es que esas cosas, lo que es la pólvora, la pólvora ya nadie, existir ya, porque sí hace mucho daño. Verme yo quemado era algo bien feo, además a pesar de la edad que tenía, que eran 10 años, a mí me dolía que me estuvieran quitando las gasas, eso era horrible. Quien no corrió con suerte para contarlo fue el hijo de María. Esta mujer jamás volvió a vivir una Navidad alegre desde que la muerte le quitó a uno de sus seres queridos. La mala manipulación de pólvora enlutó a su familia. Desde entonces en su hogar hay un vacío asegura entre llanto. Pero yo después ya no había oído ni qué hacer. De verdad que una gran tragedia que había pasado. Desde entonces yo odié los puentes. Yo odié los puentes desde allá por mí. Por eso pues, mi hijo ya no está conmigo desde allá. Casos que ocurren a pesar de las constantes campañas de prevención. Campañas que muchos ignoran sin pensar que podrían evitarles una desgracia. Estas familias lamentablemente lo comprobaron. Ahora solo les queda llorar lo que pudieron haber evitado. La muerte de uno de los suyos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.